Es un encuentro de referentes en obstetricia, es decir, reúne a los presidentes de los colegios y asociaciones de las diferentes provincias de nuestro país. Tenemos participantes hoy de Tierra del Fuego, de Neuquén, de Tucumán, Santiago del Estero. ¿Y quién los reúne? Los reúne FLO, que es la Federación Latinoamericana de Obstetras y tengo el placer actualmente de llevar adelante esta organización, esta federación como presidenta. Hoy me acompaña la secretaria, que es la matrona Hilda Bonilla de Chile y el numeroso plantel de colegas, tanto de la facultad como de la federación, para fortalecer justamente la partería en la región. La idea es aglutinar a las matronas a nivel de Argentina. Puede darse que todavía existe el concepto de la partera empírica, aquella partera no profesional que atendió en el pasado a las mujeres, apoyándola. Pero en estos momentos la matrona obstetra, obstétrica, obstetriz, como se llame, tiene una formación académica de no menos de cinco años. Y tiene que ver, nosotros estamos aglutinando a las matronas de formación de entrada directa. Esto no quiere decir que son enfermeras matronas, ni enfermeras obstétricas, no. Matronas de entrada directa, eso significa que ellas ingresan a la universidad y van directamente orientadas a egresar como matronas. La formación de recursos humanos adaptada a las necesidades del país habla hoy de una profesional obstétrica con un desarrollo amplio en salud sexual y reproductiva. Ya no se habla la licenciada en obstetricia o la partera o la matrona, o como se la llame en los diferentes países, relacionada únicamente al proceso gestacional, sino que hoy la licenciada en obstetricia, aquí en Argentina y en la mayoría de los países, se dedica y hace hincapié en la promoción, prevención y atención de lo que es la salud sexual y reproductiva. Desde la niñez, la adolescencia, la adultez, el proceso gestacional, obviamente que es nuestra esencia, y los adultos mayores.